Eliana Valentín es una joven belvicense de 23 años que a los 16 comenzó a consumir marihuana para luego drogarse con cocaína. Actualmente se encuentra en pleno proceso de rehabilitación y hace 14 meses que se mantiene alejada de los estupefacientes y reconoció que tiene mucho apoyo de sus padres. Dijo que el tratamiento para dejar la adicción es muy costoso y pidió que en Belville se instale un centro de rehabilitación para ayudar a gente que está enferma y paralelamente es discriminada. Eliana también reconoció escuetamente que en nuestra ciudad es muy sencillo adquirir estupefacientes. Con nuestra admiración por su valentía presentamos el testimonio. Yo estoy en rehabilitación hace un año y dos meses, perdón. Estuve con un proceso de internación primero, hice dos meses de hospital de día en Villa María. Y después lo dejé por una cuestión de que no veía algo positivo, no me generaba nada positivo y aparte por el costo que tiene el tratamiento. Mi planteo principal es que es de ver si se puede abrir acá en la ciudad de Belville un centro de rehabilitación que sea sin fines de lucro para los chicos que no tienen el recurso económico para hacerlo. Es muy costoso el tratamiento. ¿Acá se supone que se había abierto alguno? Según el Ministerio de Salud sí hay un centro de rehabilitación acá, pero no. Acá se cuenta con desintoxicación que son entre 10 o 15 días y ya después te dan el alta. Que no alcanza, no alcanza porque es un periodo largo y es difícil la parte que viene después de la desintoxicación. Porque mientras vos te mantén medicado y con un control profesional está todo bien, el tema es después. ¿La contención que necesitas después? Sí, ya sea familiar o de profesionales. O sea, la idea es crear un grupo por ahí de autoayuda. ¿Qué consumías? Cocaína. ¿Durante cuánto tiempo? Y aproximadamente 5 años. ¿Empezaste con, no sé si con cocaína o con otra cosa, pero con alguna sustancia a qué edad? Con marihuana a los 16 años. ¿Cómo fue? Porque hay una historia atrás de todo esto, no sé si la querés contar. No me interesa contarla por el momento, pero yo creo que atrás de cada persona con adicción hay una historia. No creo que todos lo hagan porque sí. ¿Todos te decían que no podías salir de esto? Sí, no me daban mucha esperanza de no volver a recaer. ¿Y te sentís que podés? Yo siento que puedo. De hecho, hace un año y dos meses que estoy sin consumir y sin recaídas. ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo estás ahora? Ahora, en este momento, me siento bien y más intentando hacer esto, que es darle una mano quizás a otros que no la tienen. Yo creo que pasa un poco por la educación que uno le puede llegar a dar a los chicos y la concientización a la gente. Y a que aprendan también que el adicto no es un enemigo. La gente nos discrimina mucho por eso. De hecho, nos cuesta conseguir trabajo. Es difícil salir y que te miren o que vengan y te pregunten. Estamos enfermos. Muchos dicen los locos o los faloperos, como normalmente se suele llamarnos. Pero en realidad estamos enfermos y necesitamos ayuda. ¿Trabajás vos? No, estoy sin trabajo. ¿Te cuesta conseguir? Sí. ¿Precisamente por eso? Yo supongo que sí. Que un poco también por el tratamiento, el tiempo que me demandaba hasta hace unos meses el tratamiento y ahora el tema social. Otra de las cosas que también quería plantear yo es que se tuvieran en cuenta los chicos de la residencia. Creo que son marginados, que se los discrimina mucho y que también deberíamos, digamos, hacerle un espacio para que ellos también puedan participar. Tengo una pregunta, no sé si me lo querés decir. ¿Te costaba mucho conseguir estupefacientes estupefacientes en Berlín? No. ¿Se consiguen fácil? Sí.